Para acabar de estudiar las energías vamos a deducir la expresión de la energía potencial para un eslabón. La energía potencial de un eslabón básicamente depende del vector de gravedad y lógicamente va a depender de la posición del punto centro de masa respecto al sistema de referencia tomado en la base del robot, el cero. ¿Cómo se calcula la energía potencial de ese eslabón I que va a depender fundamentalmente de la posición del centro de masas del eslabón I? Pues se calcula multiplicando la masa del eslabón, vamos a llamarle M su I mayúscula, la masa por el vector, en este caso fila, de la gravedad, por el vector de posición del centro de masas del eslabón I. El vector de gravedad, vector fila y el vector de posición, vector columna. Y ahora, donde tendremos que ese vector de gravedad va a ser igual a tres componentes, G su X, G su Y y G su Z, donde solo una de ellas tendrá el valor propio de la gravedad 9,8 en función de la colocación del sistema de referencia fijo. Las otras dos componentes serán nulas. Y el vector de posición del centro de masas va a ser un vector columna que va a tener tres componentes, R1, R2, R3. Voy a llamar a las componentes del vector de gravedad con su índice G su 1, G su 2, G su 3. Y ahora, sustituyendo estos dos vectores de gravedad G su 1, G su 2, G su 3 y el vector de columna de posición del centro de masas, R1, R2, R3, en la expresión de la energía cinética potencial, perdón, de la energía potencial. La energía potencial de ese eslabón va a ser igual a la masa, M su I, por el vector de gravedad G su 1, G su 2, G su 3, vector fila por el vector de columna de posición del centro de masas, R1, R2, R3. Si ponemos la masa, la dejamos como está, y lo que tenemos aquí es el producto escalar de dos vectores. El producto escalar, puesto a través de un sumatorio, no es más que el sumatorio. En este caso estamos en el espacio Euclidio, desde 1 hasta 3, variamos el índice I, cogiendo la coordenada del vector de gravedad G su I, y multiplicando por la coordenada R su I del vector centro de masas. Bien, pues con esta expresión tenemos ya calculado la energía potencial de un eslabón I, que lógicamente, al igual que la energía cinética rotacional y traslacional, va a salir un número escalar. Simplemente destacar que de las tres componentes del vector de gravedad, como he dicho antes, habrá una que tendrá valor 9,8, positivo o negativo, en función de la dirección vertical hacia el centro de la tierra que hayamos puesto en el sistema de referencia cero, y lo que estará midiendo es la gravedad multiplicada por esa coordenada que va a describir la altura H, que puede estar en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, según hayamos puesto el sistema de referencia fijo en la base del robot. Bien, eso es todo, gracias con respecto a la energía potencial y a la energía cinética de un eslabón.